...de Colombia, señor. No me interesa. Adiós, ya me ha matado otra vez. Te estoy viendo tomando ceba, ¿sabes? Ves para acá, te voy a enseñar otra, tío. Vaya, calla. ¡Déjame! ¿Alguien usted otra, señor? ¡Quieto! 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 ¡Este es café panagueño! ¡No, señor! ¡Esto es café de Brasil! ¡No me interesa! ¡Vaya, tío! ¡Eso ha tropezado! ¡Otro ha tropezado usted! ¡Usted es un filtro de comprador! ¡Eseñeme usted! ¡Se había enseñado! ¡Tome un poco hambre! ¡No hace que era que te ha casado! ¡No, señor! ¡No te he dicho! ¡Te estoy viendo tomando ceba! ¡Ve! ¡Ve! ¡No, doctor! ¡Está dentro! ¡Oh! ¡Qué bálvado! ¡Aquí no queda otra producción, señor! ¡Esto es aroma! ¡Esto es café! ¡Esto es café malagueño de Caldabá! ¡Sí, señor! ¿Dónde está ese café? ¡Ahí! ¡Sí, chico! ¡Arto hastaero! ¡Vamos! Muy llorados como el primer día salimos este año Y hemos pasado unos cuantos de ellos sin poderlo ver Pero aquí estamos y ahora como siempre desde el molinillo Con este tipo venido a cantarte de grano de café Pruébame con tu lengua igual que la mía Algo muy despacito hay que alegría Y pasados cannavales poniendo café Ojalá que guste el café en grano Así de totalito disfruto yo En estos cannavales proveito Pa' que se quede siempre con mi sabor ¡Oh! 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 Ojalá que guste el café Ojalá que guste en esta fiesta Y hasta la aparición lo quiera tomar Que toda la gente salga a la calle Y viene de sabor todo el carnaval ¡Oh! 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 ¡Ojalá que guste el café! ¡Ripo! ¡Ripo! El teatro, el escenario y los micrófonos algo lejos de donde ellos estaban hablando quedaba un poco descafeinado el diálogo que estaban manifestando. Pero ahora de nuevo comienzan a calentar a la gente. Ahí tenemos los pitos de esta buena gente. ¡Ripo! 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 ¡Vamos, vamos! Tenemos unas grandes comparsas, murgas y el coro que hemos visto hace escasamente unos minutos y magníficamente interpretando y sobre todo para mí sigo diciendo lo que más me ha gustado ha sido la presentación. Hace tiempo ya, era por octubre, quiso recordar la buena costumbre, le gustaba el camping, vaya donde vaya, volvió a la tortilla, se iba para la playa, cuando iba pasando por al lado del puerto. ¡Vamos! 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 Vamos a intentar probarlo nosotros también porque verdaderamente un poquito de café dentro para dentro de un poquito de tiempo no nos vendría mal, sería despertar, despertar a la alegría. A la alegría carnavalesca, una murga, una murga extraordinaria, simpática y la gente que sigue pidiéndoles, la gente se levanta, sigue ole con ole y ole, sigue pidiendo que se muevan en el escenario los murguistas de Estamos Molío. Manolo, tú sabes que en la final están obligados todos los grupos a cambiar los dos pasodobles y los dos cuplés, por lo tanto la actuación de esta noche podríamos decir que tiene de común con las que hemos visto en semifinales únicamente la presentación y el popurrí, porque tanto los dos cuplés como los dos pasodobles de todos los grupos que están en concurso tienen que cambiar obligatoriamente en la gran final. Los dos pasodobles y el popurrí, pero no el popurrí. El popurrí no, ni la presentación. Efectivamente. Se amparan en la noche los bandidos, lo mismo que la rata cadera, que flosea sin remedio la familia, y llenan de dolor España estela. No tienen esperanza ni alegría, ni nada que alegre su corazón, tan solo sentimientos traicioneros, que tiran al momento por los suelos, la vida de un humilde servidor. El popurrí no, ni nada que alegre su corazón, tan solo sentimientos traicioneros, que tiran al momento por los suelos, la vida de un humilde servidor. El popurrí no, ni nada que alegre su corazón, tan solo sentimientos traicioneros, que tiran al momento por los suelos, la vida de un humilde servidor. Un tiro a la puñalada. Un tiro a la puñalada. Un tiro a la puñalada. Verdaderamente difícil lo van a tener esta noche los componentes del jurado, de verdad, muy difícil porque la calidad se está notando, como se está notando y sobre todo en las personas que llevamos, la prensa que lleva todos los años, los comentarios y la presencia nuestra en los teatros, siempre que hay carnaval, como vemos, como va siempre aumentando el carnaval de Málaga. A pesar de que tenemos que reconocer que a unos les puede gustar más y a otros les puede gustar menos. Efectivamente, Manolo. Y también yo quisiera decir que en esta gran final únicamente podían estar cinco comparsas y cinco murgas. Yo quería decir públicamente desde aquí, desde estos micrófonos y esta pantalla de televisión, que hay muchas murgas y algunas comparsas que se han quedado fuera, pero que por reconocimiento y méritos propios podrían estar también aquí en esta gran final. Lo que pasa que obligatoriamente nada más pueden estar cinco, pero hay muchas que podrían haber estado también. ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! Se cumple titulado Aunque protestamos por las lenguas Y dialectos Y además clarito, yo creo que ha sido muy claro Muy claro todo No hay derecho Y ellos lo están denunciando muy claramente Efectivamente dicen que tienen dos lenguas ¿Tú ves alguna? Vienen disfrazados De granos de café Vienen magistralmente vestidos ¿Verdad Manolo? Perfecto, perfecto, y con una lengua muy erótica Murga, estamos molidos Dirigida por Manuel Morillo Jiménez Y no salen Desde 1987 También en sus actuaciones Y en sus letrillas Nos han pedido perdón por esa ausencia Que duraba ya pues 7 años Nada más y nada menos Pero hoy Este año están dándolas todas Pepe León Es autor de la letra y música Ya debe de sentirse Satisfecho, aunque claro, él se lo espera Él se lo espera Sí, él es un convencido de que el carnaval es La mitad ya la tiene ganada Y decía que eso que él se espera Pues por eso, por las declaraciones que ha hecho antes Que prácticamente se veía aquí Antes de incluso de la primera actuación Tiene dos agrupaciones La suya propia Y bueno, esta En la que es autor de letra y música Murga, estamos molidos Dirigida por Manuel Morillo Y ahora empieza el popurrí La mano, la mano de Miguel Ángel Crespo En el vestuario Es la hora, es la hora De empezar el popurrí Quiero que lo pases bomba Que te puedas divertir Ya que estamos en sobrano Pa' que puedas disfrutar Inténtalo, intentaremos Si le pruebas el carnaval Bebe un poquito de café Blum, blum, blum Que bien te sentará Ja, ja, ja Bebe un poquito de café Blum, blum, blum Por la azúcar, solo leche No lo dejes de probar Por el café que yo a la que traigo Y si te frías en mi disfraz Traigo una lengua bastante grande Con la que puedo ahora criticar Voy a meterme con el gobierno Con el Felipe y con la aparición Porque ya ahora de que espavile Y que se deje de tanto vicio Lo que me salga del corazón Voy a ir diciendo, así soy yo Por ejemplo, con el paro Dicen que se va a arreglar Por ejemplo, con el paro Dicen que se va a arreglar En mi casa somos cuatro Y cuatro sin trabajo Yo desde niño pensaba Que en estudia una carrera Yo desde niño pensaba Que en estudia una carrera Y ahora estudia seis años Y luego te quedas fuera Y en España no hay solución A veces el hijo de Felipe Está en el paro igual que yo Quince años En carnaval Y en la carne Pues sigue igual Y es que la promesa Es nunca la cumplirá Y en los quince años Nunca ha estado en la final Pues lo comprendo Estamos ocupados Empezar como va a guardar Tantas comisiones que se ha llevado Y es que en el piso Sale la empresa Y mucho más Y yo vivo de alquiler Y al final de venir Lo puedo pagar Con esta lengua que tengo Chielito lindo Un salón rico Cuando quiera cariño Tiene un besito Que son los rivales Pero queda lo incisicio Coño Hay, año, año Lla y nokante Por aquel coño nuestro Alcarta En semifinales No va a ser fuerte Y ahora escúchame Voy a enseñarte a beber café Se bebe solo También en taza A veces quema o un que guasta, que porque quema con la candela Ponga que pa' Felipe y pa' muso hay mujer Si quieres todo, esa de azúcar, verá caliente, ponle la conca Pa' las mujeres, con un chaleche, y no te importe lo que le eches Y pa' moñargo demasiado Nunca pruebe el café, lisa Prueba polaca Tu fiel amigo Escucha nena Si tu novio está en el pase, tacata, y no lo dejas salir Que se tome un buen café, tacata, y se olvide un poco de ti Pero si nunca se olvida, pa' que no te haga daño Te dice que piensa en ti, se le trae el cuarto daño Venéalo, suavecito Venéalo, conchalero Pero ten cuidado a ti Que se demuestra la pista como el pescuezo del turronero ¿Quién? ¿Quién de los vací? ¿No ha tomado café? ¿Quién para hablar? ¿O después de comer? ¿Quién? 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 ¿Quién no lo quiere tomar? Ahora que lo tiene gratis en carnaval Que uno que el arca le lo prueba Vence, vence Pa' pasar malos grados en los doce veces Vence Y como el meca siempre está tan liao Pa' quitarse los nervios metieron al lao Mira, mira, mira No sabe cómo llegan las tapas Pura, pura Después devuelve lenta con la sordura Pura Y pa' cobrar su sueldo ahora resulta Que pagarán las cuentas de nuestra multa Eh, ayúdame Ayúdame Que los embargos me llegan y no se me quiera Eh, ayúdame Ayúdame Que nos tiene fronzao Y a quien coño le paga lo que debe por todos lados Pero invierte Que gasta La plaza, la marina Otra vez la barregla Empieza la obra De pollo Y cuando la termina Se forma el pollo Pero aquí estamos los tontos Ni puestos a pagar El menor Y él no le paga a ninguno Que barbaridad A ver si se va Porque él tiene cara Pa' dar y regalar ¡Hasta luego, Lucas! Cuidao, 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 cuidao Cuidao, cuidao, cuidao Que me voy a matar Y quiero que pruebe el café Por favor, en carnaval Un café pa' Felipe Y otro pa' guerra Pero que sea muy fuerte Que sea una mierda Un café pa' la alcalde Y pa' purroflores Que si no dan traba O de tremolores Hay café pa' todo el mundo Que siente bien Y pa' que no falte Pues llamaremos a papadre Que se va el café Que se va, se va Que se va, se va Que se va a ganar Con papelito Y con antipa Que se va el café Que se va, se va Vamos disfrazados Barribabaos El carnaval Ya que salió este año Yo nunca podré faltarte Y venga de lo que venga Que es presente que cantaste Por mi malaga la bella Por mi bello carnaval Por esa tierra bendita Que la quiero pa' rabiar Ya se van estos granos Se van, se van Para la calle Se van, se van Ya se van pa' cantarte De los carnavales Y del molinillo Y de vos querido venir Y ya que lo conseguí Yo no me importa Y a morir Ya se van estos granos Sevan, se van Para la calle Se van, se van Ya se van pa' cantarte De los carnavales Y del molinillo Tengo que yo venir Y ya que lo conseguí Yo no me importa Ya morir Ya se van estos granos Se van, se van Para la calle Se van, se van Ya se van pa' cantarte De los carnavales Y del molinillo es lo que yo vení, y ya que lo conseguí, yo no me importaría morir. La 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 la